Saludos y bienvenidos a Drossing Tron Hoy vamos a estar volando el modelo Vizio Vamos a estar poniendo a la prueba las funciones que este tron incluye Como el control de altura, el smoke y el return to home Este es un modelo que alcanza alrededor de unos 100 metros Dura en vuelo como unos 8 a 10 minutos Todo depende también si no hace mucho viento Porque cuando hace viento pues ellos tienen que hacer un poco más de fuerza en vuelo Y eso pues hace que consuma un poco más de batería Pero vamos a estarlo probando a ver como se comporta A tomar algunos videitos Aquí en el mando mi gente, es bien sencillo Vamos a poner el troncito por aquí Aquí tenemos, nos especifica bien claro los dibujitos Este botoncito que tenemos aquí es para tomar video, para fotos Tenemos el return to home, tenemos el smoke, auto despegue y auto aterrizaje Los botones de trimming, tenemos también para cambiar las velocidades Y para hacer flip En este modelo también mi gente, podemos calibrar los motores Haciendo este movimiento hacia abajo hacia afuera Y calibrar los motores Un detalle bien bueno que están trayendo últimamente los drones que tienen control de altura Es el botón de apagado de emergencia Como este que tenemos aquí abajito, el segundo Eso es bueno porque estos drones cuando tienen control de altura No sé si ustedes han notado, cuando uno trata de deslizarlo Se quedan los motores encendidos varios segundos más Que eso pues a veces es un problema Porque si uno cae en un lugar donde hay pasto alto O cae en un árbol, el drone continúa encendido un rato más mi gente Y eso es malo porque le puede dañar los motores o los rotores de los motores Lo bueno del botón de apagado de emergencia es que si eso le pasa El drone se estrella en un árbol o le cae en el suelo Usted oprime el botón de apagado de emergencia Y los motores automáticamente quedan apagados Uno tiene que quedarse aguantando el stick hacia abajo Esperando que apaguen Con solo oprimir el apagado de emergencia Estamos listos mi gente Ya los motores se detienen Y ahí estamos seguros de que no le vamos a causar daño a los motores Y a los rotores Pero ahí estamos mi gente Vamos a echar un bolito ahora Le voy a poner el celular para activar la aplicación Para echar un bolito con el nuevo Vicio Ok, vamos ahora a conectarnos Activamos el drone El drone está activado Activo el mando Hago la conexión Voy a los settings del celular en el área de los Wi-Fi Entro al área de los Wi-Fi Posiblemente el sol no permita mucho que se vea la imagen Ahora mismo dice que está buscando la cámara Ya la encontró Eso toma varios segunditos Hay que tener un poquito de paciencia A lo que el celular pues reconoce el Wi-Fi de la cámara Ya se conectó Salgo de nuevo Y ahora busco la aplicación Que es la XSW UFO Abro la aplicación Le damos a play Y ahí tengo toda la imagen No sé si podemos apreciarla mucho Tengo toda la imagen Estamos conectados ya Calibramos motores Motores calibrados Vamos a probar el autodespegue Ahí lo tenemos, mi gente Vamos a dejarlo ahí Probando rápidamente la estabilidad Está excelente, mi gente El momento se está comportando bien Y desde el inicio Está demostrando mucho Está sorprendiendo ya Comenzando Miren esa estabilidad Se va a mover un poco hacia el frente Porque el viento viene de mi espalda Pero excelente, mi gente Vamos a retirármelo un poquito Tengo toda la imagen Vamos a dejarlo ahí Vamos a intentar el Return to Home Vamos a dejarlo por ahí Oprimos el Return to Home Está regresando un poco a la izquierda Eso es lo que yo le he dicho en algunas ocasiones Que cuando estamos usando el Return to Home En drones que no tienen GPS Muchas veces no es muy certero Que con eso hay que tener mucho cuidado Ahora mismo lo llevo en low Y en low no es muy rápido Te da tiempo a ver la orientación que él lleva Cuando hacemos los giros Como estoy haciendo ahora mismo Bastante fácil, mi gente Difícil de perder la orientación ahí Vamos a pasarlo a medium Ahí en medium vemos que se inclina un poquito más Coge un poquito más de velocidad Y si lo pasamos a high Va más rápido No es mucho la diferencia entre medium y high Pero cuando haga mucho viento Mi gente les recomiendo que lo tengan en high Cosa de que si de momento viene una ráfaga fuerte No lo vayamos a perder Ahora mismo tengo total imagen Se está comportando muy bien Y bueno, se mueve bien Con todo eso que está haciendo viento Se está defendiendo bien El control de altura trabaja excelente Vamos a intentar Activando el Hell's Mode El mando se mantiene pitando No importa en que dirección uno lo ponga Él va a coger en esa dirección Difícil de perder la orientación, mi gente Ahora mismo lo tengo con la cámara Mirándose a mí Y si le doy hacia atrás Él viene hacia donde a mí Y si le doy hacia el frente Se aleja Aunque esté invertido Eso es lo bueno Del modo sin cabeza, mi gente Que no perdemos orientación Eso está nítido Vamos a desactivarlo Lo oprimimos El mando deja de pitar Y estamos otra vez En vuelo regular Ahora sí hay que estar pendiente De no perder la orientación Miren que bien se mueve mi gente Está nítido Acercándolo aquí Para intentar un flip con él Vamos a centralizarlo aquí A intentar el flip Ahí está un flip Vamos a traerlo más cerquita Vamos a intentar otro Hacia atrás Lo hace muy bien mi gente Pero no le recomiendo Que haga mucho flip Porque eso a la larga Le daña los motores Más rápido Hacia uno que otro Se lo muestra a sus amigos O ve cómo lo hace Y continúa volando No haga mucho flip Vamos a traerlo aquí cerca Para probar el autoterrizaje Lo dejo ahí Autoterrizaje Ahí lo tenemos Cayó bastante de golpe Vamos a probar El autodespegue nuevamente Y la estabilidad Mi gente Excelente Miren eso Como les mencioné Se mueve hacia el frente Obviamente porque el viento Viene de mi espalda Está soplando un poco Y lo mueve Por eso le podemos dar Un poquito de trimming Hacia atrás Pero eso no le recomienda Que lo neutralice mucho Porque obviamente Si hace viento Como quiera Pues el viento Va a pelear con él Vamos a intentar Un videito con él Vamos a ponerlo A grabar rápido Tengo toda la imagen ahí Se ven un poco Estoy notando Que se ven un poco Las aspas Es cosa de bajarle Un poco más la cámara Para no sacarle la imagen Ponerlo aquí Y aquí activo la cámara Que se ven un poco más la cámara Que se ven un poco más la cámara Que se ven un poco más la cámara Donde pueden conseguirlo Lo pueden conseguir en GearBest A muy buen precio Y también les voy a dejar el link De los boxes Por si desean verlo Pero pasó la prueba Mi gente Un drone plegable Que podemos recoger Los bracitos No ocupa mucho espacio ¿Verdad? Las patas de los motores Podemos doblarla Y se comporta muy bien Tenemos camarita wifi Control de altura Nítido Para pasar un buen rato con él Así que mi gente Espero que el video Les haya gustado Eso sería todo por hoy Ya voy recogiendo Porque déjenme Voltearme para este lado Miren la nube Que viene por ahí Va a caer Sendo aguacero Así que mi gente Pendiente a mi canal Que veo otras cositas por ahí Voy a estar trabajando En unos proyectitos Y otros drones más Que vienen nuevos de camino Se les quiere mucho mi gente Muchas gracias por el apoyo Y los veré en la próxima No olviden suscribirse a mi canal Acabísimo Vamos a despedirnos